Domingo 23 de Abril de 2017 Domingo de la Divina Misericordia Libro de los Hechos de los Apóstoles Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios Salmo responsorial La misericordia del Señor es eterna. Aleluya Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna Diga la casa de Aarón Su misericordia es eterna Digan los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia del Señor es eterna Aleluya Querían a empujones derribarme Pero Dios me ayudó El Señor es mi fuerza y mi alegría En el Señor está mi salvación La misericordia del Señor es eterna Aleluya La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo La misericordia del Señor es eterna Aleluya Epístola primera de San Pedro Bendito sea Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su gran misericordia Nos hizo renacer Por la resurrección de Cristo A una esperanza viva A una herencia incorruptible Incontaminada e imperecedera Que ustedes Tienen reservada en el cielo Porque gracias a la fe El poder de Dios Los conserva para la salvación Dispuesta a ser revelada En el momento final Por eso Ustedes se regocijan A pesar de las diversas pruebas Que deben sufrir momentáneamente Así La fe de ustedes Una vez puesta a prueba Será mucho más valiosa Que el oro perecedero Purificado por el fuego Y se convertirá en motivo de alabanza De gloria y de honor El día de la revelación de Jesucristo Porque ustedes Lo aman sin haberlo visto Y creyendo en él Sin verlo todavía Se alegran con un gozo indecible Y lleno de gloria Seguros de alcanzar El término de esa fe Que es la salvación Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 19 al 31 Al atardecer De ese mismo día El primero de la semana Estando cerradas las puertas Del lugar donde se encontraban Los discípulos Por temor a los judíos Llegó Jesús Y poniéndose en medio de ellos Les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto Les mostró sus manos Y su costado Los discípulos Se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Al decirles esto Sopló sobre ellos Y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados A los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes se los retengan Tomás Uno de los doce De sobrenombre el mellizo No estaba con ellos Cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Él les respondió Si no veo la marca de los clavos En sus manos Si no pongo el dedo En el lugar de los clavos Y la mano en su costado No creeré Ocho días más tarde Estaban de nuevo los discípulos Reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces Apareció Jesús Estando cerradas las puertas Se puso en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante No seas incrédulo Sino un hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees Porque me has visto Felices los que creen Sin haber visto Jesús Jesús realizó además Muchos otros signos En presencia de sus discípulos Que nos encuentran Relatados en este libro Estos Han sido escritos Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas De Evangelio de hoy Antes que nada Les pido disculpas Por haberme mantenido Alejada unos días Pero un problema de salud Me imposibilitó Hacer los videos Ya que mi voz No estaba en condiciones Para grabar Por ello Recién retomo ahora Y lo haré poco a poco Pero mi intención Es acercarles La palabra del Señor Todos los días Para que todos juntos Recemos unidos A nuestro Padre del Cielo Hermanos y hermanas De Evangelio de hoy Jesús ha resucitado Esta es sin duda La noticia más importante De todo el Evangelio Debería haber ocupado Con enormes titulares La primera página De todos los periódicos Del país Y de todo el mundo Conocido en aquella época Y sin embargo Como siempre Dios nos confunde Sucedió de noche Sin que nadie Apenas se enterara Sí Completamente de noche Así son todos Los grandes acontecimientos De Dios Nuestro Dios Tiene un sentido del humor Bastante fino Y ocurrente Parece que Dios Se divierte Gastándole bromas A los hombres Para jugar luego Con ellos A las escondidas Y mientras se esconde Se sigue riendo Traviesamente Como lo hace un papá Con su hijo pequeño A ver si nosotros Somos capaces De descubrirlo Y de encontrarlo En medio del bosque O del jardín Pero Dios Con este modo De actuar Nos está revelando Su infinita humildad Su bondad Y su condescendencia Solo un Dios Puede ser tan humilde Como nuestras alabanzas No lo engrandecen Se puede dar el lujo De esconderse Y de pasar desapercibido De este modo No se impone A la fuerza de evidencias Sino que respeta Nuestra libre elección Siempre lo hace Porque nos ama Como un auténtico padre Solo los seres Verdaderamente grandes Son también Profundamente humildes Muy al contrario De nosotros A quienes tanto Nos fascina El ruido La vanidad Y el alardear Sobre todo Lo que hacemos Nos encanta Que el mundo entero Se dé cuenta De las hazañas Y nos alabe Por las bobadas Que realizamos Como si fueran El heroísmo Más espectacular De la historia Que pequeños Y ridículos Podemos ser a veces También A Jesús Le gusta esconderse Y pasar desapercibido Porque es Dios Su nacimiento En Belén Ocurrió En medio De la noche Luego Pasó 30 largos Años de su vida Escondido En la aldea De Nazaret De noche Completamente De noche Como la primera Pascua de la historia Cuando Dios Liberó al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto O al igual Que la primera Pascua cristiana La de aquel Gran Jueves Santo De noche De noche Quiso morir Hasta el mismo Sol Se eclipsó En pleno Mediodía Y de noche Quiso ser Sepultado En la tierra Y ahora Su gran triunfo Su gran victoria Definitiva Su resurrección Se realiza De noche Y a la vista De casi nadie ¿Por qué? Además de revelarnos Su humildad divina Este modo De actuar Es una fuerte Llamada A nuestra conciencia Y a nuestro corazón Para invitarnos A estar en vela Con los ojos Del alma Y del cuerpo Bien atentos Y despiertos No sea cosa Que nos suceda Lo mismo Que le pasó A los apóstoles La noche De aquel primer Jueves Santo Después de la Última cena Que fue también La primera cena De la nueva alianza Se quedaron Dormidos En el huerto Mientras su maestro Allí En Getsemaní Entraba en agonía Pero también Actúa así Para que nuestra respuesta A Él Sea en la fe En el amor auténtico En la humildad Y en la libertad Nadie vio Cómo resucitó El Señor Ni a qué hora Sucedió Aquella maravilla Y es el evento Más grandioso De nuestra fe Y el más decisivo De todo el cristianismo La resurrección De Jesús Es la buena nueva Por excelencia Anunciada por Jesús Mismo Durante su vida Pública Y proclamada Por la iglesia De todos los tiempos Si su nacimiento En Belén Fue un hecho Que llenó De inmensa alegría A todo el mundo Y todos los años Lo celebramos Con gran alegría En la navidad Su resurrección Lo es Aún más Su resurrección Es la máxima Coronación De toda su vida Y de su plan Redentor El misterio De Dios Hecho hombre Que se encarnó Por amor a nosotros Y nació Para salvarnos Encuentra su pleno Cumplimiento En el triunfo Glorioso Y definitivo De su resurrección Si todo hubiera Acabado con su muerte Cristo sería Solo un gran hombre Como cualquiera De nosotros Y su vida Habría sido La de un profeta Excepcional Y nada más Pero como Cristo Ha resucitado Y ha salido De la tumba Por su propio poder Esa es la señal Más clara De que es Verdaderamente Dios Todopoderoso El Señor Absoluto De la vida Y de la muerte Y entonces Todo lo anterior Recibe su explicación Y máxima justificación Pero además Sus apariciones Después de su resurrección Muchas de ellas Fueron también De noche O casi a escondidas Con la presencia De unos cuantos Sus amigos Predilectos También aquí Nos vuelve a sorprender El Señor Al anochecer De aquel día El primero De la semana Entró Jesús Y se puso En medio De ellos Nos dice El Evangelio De hoy El Señor Ha resucitado Sí Pero lo ha hecho En silencio No con trompetas Y espectacularidades Nunca ha actuado Así el Señor También en su gloriosa Resurrección Sabe ser humilde Él siempre Él siempre sabe Cómo ser humilde Qué impresionante Es el modo De actuar De Dios Cualquiera De nosotros Hubiera preferido Restregarles En la cara A los fariseos Y a los sumos sacerdotes Esta victoria Para que se dieran cuenta Con quién Se estaban metiendo Y para humillarlos En su derrota Cristo no Nunca ha actuado así Y tampoco En su resurrección Todos los apóstoles Se han mostrado Reticentes Pero Tomás Va mucho más allá Hasta cerrarse A la luz No le ha convencido La tumba vacía No le han impresionado Las meditaciones Sobre las escrituras Que le han narrado Los dos discípulos De Maús No se arruinan Del testimonio Unánime De todos sus hermanos Él quiere ver Él quiere tocar Él quiere corroborar Por sus propios sentidos La verdad Que los demás Le comentan Se encierra En su incredulidad Y cuando todos Le aseguran Que ellos Lo han visto Quiere ir más allá No solo tocar Sino sondear La identidad Del crucificado Metiendo sus dedos Sus manos En las mismas Llagas de Jesús ¿Es que Tomás No amaba A su maestro? Evidentemente sí Pero era muy testarudo Obstinado Y duro De corazón No solo Quería pruebas Sino que las exigía De un modo caprichoso Jesús por su parte Se presta Con una admirable Condescendencia A todas las absurdas Exigencias Del discípulo Pero dejará pasar Ocho días Antes de responder A las exigencias De su discípulo Y entonces Jesús Se somete A sus condiciones Con una mezcla De ironía Y realismo Los apóstoles Se habían reunido Para rezar En común Tomás Se sentía Incómodo En medio De la fe De todos El paso De los días Parecía Haber robustecido Su incredulidad Pero no piensa Por ello En separarse De sus hermanos Hay una fe Más honda Que sus dudas Más profunda Que todas sus preguntas Que sigue Uniéndole a ellos Y esta Fue su salvación Seguir con los suyos A pesar de la oscuridad A pesar de sus preguntas A pesar de todas Sus dudas Jesús Se aparece Solo para él Están todos Pero el maestro Se dirige Directamente a Tomás Ven Tomás Trae tu dedo Y mételo En las llagas De mis manos Trae tu mano Y métela En mi costado Tomás Queda completamente Desconcertado En realidad Nunca había imaginado Que su deseo Fuera escuchado Su desafío No había sido Más que un Pedir cosas imposibles Un modo Para encerrarse En su duda Eso creía Él Porque cuando Vio a Jesús Cuando oyó Su dulce voz Tomás Tomás se dio cuenta De que en el fondo Siempre había creído En la resurrección Que la deseaba Con todo el corazón Se dio cuenta De que se negaba A ella Por miedo A ser engañado En algo Que deseaba Tanto Y que al mismo tiempo Le daba Tanto miedo Creer Jesús 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 Trajo a Tomás A la sencillez Alegre De creer Sin miedos En el fondo Tomás Se dio cuenta De que se negaba A creer Por la rabia De no haber estado Allí Cuando Jesús Vino Los demás Lo habían visto Y él Tendría que creer Solo por las palabras De los otros Con su negativa Estaba provocando A Jesús Para que se apareciera De nuevo También él Necesitaba mimos También él Necesitaba Del cariño Y de la ternura De Jesús En el fondo No era más Que un niño rabioso Por eso temblaba Cuando Jesús Le mandó tocar No quería hacerlo Sentía una infinita Vergüenza Por las palabras Que había dicho Ocho días antes Si tocó No lo hizo ya Por la necesidad De pruebas Sino como una penitencia Por su dureza Deslumbrado Aplastado Cayó de rodillas Y dijo Señor mío Y Dios mío Así La humillación Le llevaba A una de las oraciones Más bellas De todo el evangelio Ahora su fe Lo llevaba A donde nunca había Llegado Ningún apóstol Nadie antes Le había dicho A Jesús Dios mío Tomás comprendió Que el ver Y el tocar No aclaraba Realmente nada Y que su amor Era mucho más sólido Que sus manos Entendió Que sus manos No aportaron Nada Que no hubieran Descubierto Mucho antes Su fe Y su corazón Queridos hermanos Que el Señor Resucitado Nos regale A todos Y cada uno De nosotros Esa fe Y ese amor pascual Que así sea En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Y hermanas De Evangelio de hoy Es momento De dar gracias A Dios Por sus infinitas Bendiciones Querido Padre Te damos gracias Por un día Más de vida Te damos gracias Por las bendiciones Que a diario Nos provees Te pedimos Perdón de corazón Por nuestras faltas Y te pedimos Humildemente Que nos guíes Para ser mejores Cada día Y también te pedimos Que ayudes A nuestros hermanos Que tanto Te necesitan Jesucristo Protégenos Y cúbrenos Con tu amor Amén Queridos hermanos Y hermanas Me llena de alegría Haber compartido Con ustedes Las enseñanzas De Jesús A través De su palabra En la Biblia Si quieres Orar con nosotros Suscríbete Al canal Y no olvides Tildar la campanita Para recibir avisos De cada nuevo Video Que comparta Espero te unas A esta comunidad Que cada día Crece más y más Y que si lo deseas Compartas mis videos Para que de este modo Las enseñanzas De Jesús Llenen cada día Los corazones De más Y más hermanos Con tuぶis Y más hermanos Y más hermanos De más Y más hermanos Que comparta